Con una cartelera de ocho artistas nacionales de diferentes géneros, juegos mecánicos y otras atracciones, inicia este jueves las Patronales Santa Ana 2018. Así lo explica el miembro del Departamento de Eventos, el Ayuntamiento de este municipio. No, 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 nosotros pertenecemos al Departamento de Eventos, donde se está invitando al pueblo franco macorizano, que hoy estará en tarima de Chiquito Timbán, con una buena seguridad, son 50 policías municipales, más 30 y algo nacionales que vienen hoy, para la seguridad del pueblo franco macorizano, que esta noche y toda la fiesta patronal, a partir de las ocho ya, hoy la tarima se enciende con Chiquito Timbán. En tanto que comerciantes que desde tempranas horas de la mañana de hoy, tienen sus casetas instaladas, espera las celebraciones transcurran de formas favorables. Sí, quiero vender mucho, claro, a ver si están buenas patronales de año. ¿A qué usted dedica? ¿A la venta de qué? A la venta de tragos. Se venda mucho, que se venda, se venda. ¿Verdad? ¿Qué usted vende? ¿Qué usted va a vender? Tragos. Tragos. Que vengan muchos niños y que se den buenas las fiestas. Y espero que no se denme lío. Lo único que los carritos no los quieren aceptar aquí. ¿Cuál carrito? Los carritos de bebida. Tenemos que trabajar en carpa. Pero nosotros no estamos preparados para trabajar en... ¿Cómo te digo? En carpa. Nosotros estamos preparados para trabajar en carrito. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.